La edición 2020 del Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura sigue demostrando el papel significativo y creciente que desempeña la pesca y la acuicultura en la búsqueda de la provisión de alimentos de alta calidad, además de proteína. Para que tengamos una referencia, por año ha aumentado el 7,5% en la producción de estos alimentos y se estimó que en el 2018 se alcanzó 82,1 millones de toneladas en el caso del pescado de la acuicultura. Bueno, esto está hablando de un rebase más o menos del 50% de lo que consumimos. Y yo con esto quiero abrir para darle la bienvenida a nuestro invitado muy especial, el maestro en ciencias Mauricio Moreno Alba, a quien le agradezco todo lo que vale su tiempo en su agenda, además una agenda muy productiva, suponemos, para resaltar los temas de vinculación entre el Sinoi y Farm Campache. Y este es un modelo además que se ha ampliado a otras empresas. Bienvenido pues Mauricio. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder platicar con ustedes de este bonito proyecto que a mi manera de ver es una forma de producir alimentos de alta calidad, proteínas, para satisfacer la demanda mundial cada vez en aumento. Y cada vez más complejo el mundo de la alimentación justamente. ¿Cuál es el papel que juega Mauricio en el proyecto tan importante de vinculación y transferencia que es Sivnor Campache? Claro que sí. Bueno, el papel que yo tengo en este bonito proyecto, yo me encargo de la parte de piscicultura, es decir, desde la parte de reproductores, que son los organismos grandes que precisamente tenemos en Sivnor, hasta la producción de juveniles que son peces pequeñitos que ya están listos para salir a los viveros del mar para completar el ciclo de vida. Y en esto, cuando dices de acá hasta acá, hablamos de un complejo sistema, un proceso de producción que va desde justamente nutrir, escoger los mejores ejemplares, hasta pasar por la engorda y las enfermedades, hasta donde tengo entendido, ¿correcto? Sí, así es. De hecho, sí, lo resumí bastante. Es un proceso bastante complejo, muy interesante. A mi manera de ver es muy bonito también porque aquí es donde realmente empieza el origen de estos peces, de tal manera que nosotros podemos tener un stock de reproductores que son peces grandes, podemos llamarle sementales para comparar un poco con otro tipo de industrias. Estos peces son cuidados diariamente por personal muy capacitado, por alumnos que están haciendo investigación, que están haciendo trabajos también con nosotros, con este sector, y van desde la alimentación, la parte nutricional de los reproductores. Obviamente la nutrición se refleja en la calidad de las puestas que tienen, de los huevecillos fecundados que tienen, y a su vez esto, una vez que estos huevecillos se llevan a las condiciones ideales, eclosionan, es decir, salen del huevito, y salen como una larva. Entonces, una vez que salen como una larva, viene un proceso muy complejo que dura aproximadamente 30 días, donde cada día se van cambiando cosas en tanto la alimentación, parámetros ambientales, de la calidad de agua, y de esta manera podemos lograr que estas larvitas puedan tener una muy buena nutrición larvaria que las lleve a ser juveniles muy bien formados y fuertes, que puedan estar en el mar abierto. Desde luego, en este sentido, el modelo de actuación entre Signor y la granja, pues, Campachi, conlleva relaciones. ¿Qué tipo de relaciones se establecen, Mauricio? Claro que sí, es súper importante este tipo de interacciones que hay entre una empresa productiva de este nivel, y la parte académica también de un nivel muy alto como es el Signor, porque ya estamos hablando de chicos de posgrado, de doctorado, con investigadores de mucha trayectoria, que nos permiten avanzar en líneas de investigación muy complejas, que a su vez tenemos que transformar en mejoras en la producción. Y en mejoras en la producción no solo me refiero a mejoras en número, volumen y crecimiento, sino mejoras que van muy dirigidas hacia el bienestar de los peces, para que realmente lo que hagamos lo hagamos con una conciencia humanitaria, de que los peces son organismos con sentimientos que reaccionan a estímulos externos, y de esta manera podemos colaborar en conjunto para que tanto la parte académica, en este caso Signor, con los estudiantes que tienen podamos impulsar estas líneas de investigación, que nos permitan tener una forma de producir estos organismos de la mejor manera, porque es verdad, a través de la historia de la acuicultura, que bueno, se puede hablar de miles de años, pero realmente la parte industrial llevará aproximadamente 60, 70 años, y como todo se empezó de prácticas muy malas, hasta ahora que tomamos como ejemplo todo lo que se hizo mal en décadas anteriores, y hacerlo de una manera correcta, tanto para los organismos que están en cultivo, como para el medio ambiente, y poder tener una operación sustentable y sostenible en el tiempo, que permita generar alimentos de alto valor, que permita desarrollar la parte académica, y obviamente todo con respecto al medio ambiente, porque a fin de cuentas sabemos que si nosotros impactamos el medio ambiente, ese impacto se nos va a revertir en contra, y pues obviamente nuestros resultados no van a ser los esperados. Ya decíamos en una entrevista anterior, también en relación a este maravilloso proyecto, hablábamos de esta integración e impacto en el medio ambiente, y cómo ustedes se habían distinguido por estar haciendo prácticas realmente de vanguardia, y cuidando justamente esos parámetros, o sea, ustedes tienen que cuidar a los huevos de la gallina, ¿no? Claro. La gallina y los huevos. Y la casa de la gallina también. La casa de la gallina, muy bien. Mauricio, ahora en esta relación, yo he notado en su breve resumen que hacía, pero que es muy, muy, muy importante, por lo menos más de, o casi docena y media de artículos, de tesis, de, dijéramos, de trabajos de investigación, ¿es así? Sí, es realmente cuando ya nos ponemos a hacer como una recapitulación de lo que se ha hecho, hombre, hay una variedad de líneas de investigación que se han abordado en conjunto, muy interesantes, ¿no? Que van desde la nutrición, mejora de algunas posibles deformidades óseas, desarrollo del proceso larvario, que es muy complejo, y obviamente todo esto poderlo llevar a un nivel de digestibilidad, que obviamente solo se puede lograr con expertos del nivel de Cibnor y con laboratorios que se tienen en Cibnor, y poder profundizar en temas muy, muy particulares, que realmente una empresa como tal le es muy difícil hacerlo de forma individual. Y al mismo tiempo, a un centro de investigación de este nivel, también le es complicado poder hacer toda la parte biológica para poder atacar un tema en específico. Entonces, se logra una comunidad, una simbiosis muy fuerte entre la parte académica, que tiene capacidad de profundizar en un tema muy específico, y el caso de nosotros que tenemos la capacidad de proveer toda la parte biológica de todos los pesos y poder llegar a un resultado que tanto para la academia le es importante, como para nosotros nos puede ayudar mucho a mejorar los procesos, la nutrición, el bienestar de los peces, y de esta manera lograr que esto que estamos haciendo, como un proyecto pequeño que se pudiera hacer una industria nacional fuerte, que pudiera entrar a competir al mundo, porque realmente ahorita el tema de alimentos ya es global, es muy difícil poderlo ver a nivel local, y yo creo que en México tenemos la capacidad tanto de locación, que es muy importante, como la capacidad técnica y de formación que se está dando con este tipo de vinculación. Entonces, yo espero que este tipo de vinculaciones cada vez sea más común, que se pueda ampliar y poder formar una industria acuícola de calidad y que pueda ser sustentable y sostenible en el tiempo. Hemos tenido, yo creo que tengo aquí un pequeño dato, pero yo creo que ha sido un poco más. Tenemos ocho maestros en ciencia titulados del CIRNOR, que han salido mediante investigaciones que se han hecho enfocadas a Sayora Rivuliana, cinco doctores ya graduados, bastante personal técnico con que hemos hecho colaboraciones de capacitación, estudiantes de intercambio que vienen de programas del CONACYT, donde los recibimos aquí. Ponemos realmente a trabajar, a que aprendan cómo se hacen en la vida real todas estas cosas que se ven a nivel de ejemplos en su formación y que lo puedan hacer ya realmente a un nivel comercial. Y esto es muy, muy valioso, tanto para nosotros, porque estamos siendo ayudados por personal que tiene muchas ganas de aprender, y al mismo tiempo ellos aprenden. Entonces, cuando terminan ya su formación profesional, ya pueden, digamos, saber o distinguir qué les gusta, qué no les gusta, qué área les llama la atención, y pueden meterse en un área específica y profundizar mucho más, ya sea en el ámbito académico de investigación o en el ámbito productivo. Y de hecho, un ejemplo muy claro que tenemos una estudiante de CIRNOR, de doctorado, es parte ya de Campachi, por medio de este convenio fue que se logró que ingresara a Campachi, y ahora es la persona que lleva a cabo la parte de investigación y desarrollo dentro de la empresa, y es un egresado de CIRNOR precisamente. Pues felicidades, Mauricio, yo nada más quiero cerrar esta entrevista con algo que me parece, y sos la llave, y es Campachi en los tiempos del COVID. ¿Qué va a pasar? ¿O qué está pasando? Ha sido complicado desde varios puntos de vista, un punto de vista que no es mi área definitivamente, pero pues lo vivimos, es el área, digamos, comercial, porque al cerrar prácticamente todo durante las cuarentenas de COVID, digamos que los nichos de mercado donde llegábamos desaparecieron prácticamente todos, pero hay algo muy curioso y muy importante. Durante este tiempo de pandemia, la gente se ha dado cuenta de la importancia de lo que es la salud, y no solo, digamos, la salud en general, sino que viene desde lo que uno come, para tener siempre, pues, el sistema inmune muy fuerte, y poder resistir todos estos virus y patógenos. Entonces, por un lado, hemos sido afectados de forma que, pues, ahorita llevamos ya casi un año que no ha podido haber, no hemos podido contar con estudiantes que puedan estar realmente hombro con hombro trabajando con nosotros. Se han pasado parte de temas de investigación a cuestiones bibliográficas, por lo mismo que no puede haber presencia. Nosotros, como trabajamos con organismos vivos, tenemos que seguir trabajando, porque, pues, los organismos son ajenos a cualquier tipo de situación de estas. Entonces, hemos tenido que cambiar todos nuestros protocolos de bioseguridad. Bueno, no cambiar, más bien aumentar y hacer un poco más estrictos para poder trabajar con el mínimo personal necesario para mantener esto. Y al mismo tiempo, esto nos va a dar pauta a que, claro, la gente ya sabe que ahora comer pescado es muy bueno para la salud, y hay que ver la manera de poder llegar a toda esta gente que está interesada en esto y que lleguen con un producto de calidad, ¿no? Porque también, digo, hay que decirlo, hay algunos tipos de pescado que no son muy nutrientes o que no tienen mucho valor nutricional, y también es parte de nosotros poder dar toda la información y que la gente pueda saber qué es bueno comer y qué no es bueno comer. Entonces, dentro de esta crisis mundial, creo que hay una oportunidad muy importante, tanto para la parte comercial y poder llegar a esta gente, como la parte académica, que también pueda reforzar un poco el área que va dirigida hacia el sistema inmune, que va dirigida hacia cuestiones que van, digamos, en un eslabón más adelante de la salud del ser humano y que empieza por la producción de los pescados. Bueno, Mauricio, lo tiene clarísimo y agradezco mucho, porque sí, este es un proyecto que tiene muchas aristas y también muchas oportunidades de ser leído. Pero ahora mismo cierro con una reflexión. En la medida que cada país, cada localidad, cada país tenga en sus localidades las fortalezas necesarias, es decir, con un pie en lo local y con una aspiración en lo global, creo que tendremos muy claro que los problemas de la alimentación, la pobreza, solo pueden ser abatidos desde estos espacios. Entonces, agradezco muchísimo el tiempo de su valiosa participación y a la doctora Maldonado, por supuesto, quien ha sido la gestora de este encuentro con usted. Muchísimas gracias, Mauricio. Excelente día. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y cualquier cosa, pues aquí estamos a la orden. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.